Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El yucateco Marcel Ruiz habría sido bloqueado para no ser convocado a la selección mexicana. A pesar de que siempre se habla de que hay apoyo a la selección mexicana de parte de la Liga MX, la realidad es otra, ya que varios equipos le negaron jugadores a Diego Coca para confirmar la lista del equipo nacional. La selección mexicana jugará contra los Estados Unidos en juego amistoso a celebrarse el miércoles 23 de abril en el estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona. Al ser juego realizado fuera de fecha FIFA, los equipos no tienen obligación de prestar jugadores, por lo que Diego Coca no pudo llamar a ninguno que jugará fuera de México, salvo la excepción de Julián Araujo del Barcelona B. Pese a seguir como indiscutible en el medio campo del Toluca, el yucateco Marcel Ruiz no fue convocado a la selección mexicana para el juego amistoso con Estados Unidos. Y esta situación se habría dado porque fue bloqueado por los propios Diablos Rojos del Toluca. Concretamente fueron tres los equipos que se negaron a prestar a siete jugadores, Tigres, Monterrey y Toluca. Tres jugadores cada uno de los equipos regios y un jugador el equipo escarlata, detalló el portal deportivo. La postura de los clubes es que sus partidos de la Liga MX son con poco tiempo de diferencia respecto al compromiso del tri, que no es en fecha FIFA y se disputa el miércoles 19 de abril. Por ello, Ruiz no aparece en la lista, a diferencia de otro yucateco, Henry Martín. Curiosamente, las águilas permitieron el llamado de su capitán, pero no el del estadounidense Alejandro Sendejas. El futbolista peninsular ha sido titular en los 14 Juegos de los Diablos Rojos, sumando 1,139 minutos y anotó un par de goles. Con el tricolor, entró de cambio en la victoria 2 a 0 sobre Suriname en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Por otro lado, los Diablos entrenaron este jueves en las instalaciones de Metepec, enfocándose en la defensiva y presión al rival. Los Diablos Rojos entrenaron este jueves en las instalaciones de Metepec, en donde a partir de las 10, la práctica se enfocó en trabajo táctico de zonas de presión. En esta ocasión, se bajó un poco la carga en cuanto a la intensidad, pero se continúa trabajando la parte táctica de cómo defenderse y cómo presionar al rival, con la intención de recuperar rápido la pelota del domingo, en el juego ante Pumas. El objetivo de los Diablos es seguir sumando resultados positivos en esta recta final de la competencia y al mismo tiempo, afinar el funcionamiento con miras a acceder de forma directa a la liguilla y llegar a estas instancias del torneo en su mejor momento. Los Diablos son conscientes de que la visita a Pumas no será sencilla, pero los esfuerzos están dirigidos a ofrecer un buen encuentro y aspirar a los tres puntos. Por último, pequeño aficionado de Toluca FC llora y se emociona al ver a Boulpi por primera vez. La emoción que desata el fútbol en los más pequeños del hogar siempre llega al corazón de la gente, tal y como sucedió con este aficionado al Toluca FC, el cual se ha hecho viral después de emocionarse al ver a su ídolo Thiago Boulpi en el campo de juego el pasado viernes en el estadio Cuauhtémoc. Fue su padre quien lo grabó y subió a redes sociales. El niño no pudo aguantar la emoción y lloró al ver por primera vez a su ídolo. Rápidamente, el vídeo se ha hecho viral y toda la afición de los Escarlatas ha comenzado a etiquetar al cuadro mexiquense para que cumpla el sueño del niño. Tanto en Facebook como en TikTok las etiquetas han sido constantes. Se espera que en los próximos días Toluca FC diga algo al respecto, ya que se ha caracterizado por ser un club que cumple el sueño de sus aficionados y en especial de los más pequeños, los cuales son de los aficionados más leales. Esta familia se llevó un bonito recuerdo del Cuauhtémoc, ya que el arquero Escarlata marcó el segundo gol para su equipo. Pero no solamente eso, las cámaras de televisión grabaron como el aficionado festejo el gol de su ídolo, sin duda un día inolvidable para este pequeño.